Bienvenidos a un nuevo práctico en sistemas recomendadores, en esta oportunidad veremos máquinas de factorización. Veremos una breve introducción luego que son las máquinas de factorización y luego un código en Python con ejemplos para un dataset de valoración de cervezas. Hasta el momento hemos trabajado sólo con interacciones de usuarios a ítems, de manera de ratings, pero nos falta incorporar la interacción de características de los usuarios e ítems al modelo, por ejemplo características demográficas o género de película. Las máquinas de factorización permiten incluir estas características en el modelo. Acá tenemos la fórmula, lo que queremos predecir es un score que luego de hacer la predicción lo ordenamos para hacer la recomendación. Tenemos W0 que es el global bias. El WI es cuánta importancia le asigna a cada feature. El BI y BJ son los vectores latentes de usuarios e ítems, como si fuera solamente factorización matricial. Y X, Y y J captura todas las interacciones de las características de usuarios y o ítems. Calcula todas las combinaciones. Entonces ahora vamos al práctico. En el práctico tenemos que primero importar los datos, luego instalar una librería que se llama FastFM, FastFactorization Machines. Importamos las librerías y en esta oportunidad vamos a ocupar dos algoritmos de optimización, Stochastic Rating Descent y ALS. Entonces antes de recomendar vamos a hacer un análisis de los datos. Vemos que los datos vienen de la forma UserID, ItemID y StyleID y Rating. Entonces en esta oportunidad vamos a incorporar este nuevo feature que es el estilo del ítem, que vendría a ser como el tipo de cerveza. Vemos algunas estadísticas de los datos como el número de ítems, número de usuarios y cantidad de ratings. El rating promedio, el ítem con más valoraciones, el usuario que ha valorado más ítems y el estilo que ha recibido más valoraciones. Aquí tenemos que convertir los datos al formato que le pide la librería. Aquí están todos los detalles para poder ejecutarla. Luego viene la conversión de los datos, donde el target vector es el rating. Pero incorporamos las interacciones de usuario e ítems y el nuevo feature que es el estilo. Convertimos a FastFirm utilizando las funciones que mencioné arriba. Y obtenemos un vector de usuario, un vector de ítem y un vector de style. Hacemos el split en Tren y Test. Y entrenamos el modelo usando optimización ALS por mil iteraciones los top 10 y definimos otros parámetros como regularización L2 para los vectores y para los pesos que va a aprender el modelo. Entrenamos el modelo y calculamos la predicción en el caso de LS obtenemos un error cuadrático medio de 0.68 y luego hacemos lo mismo pero con Stochastic Gradient Descent En este caso lo entrenamos por un millón 10 millones de iteraciones y fijamos estos parámetros Entrenamos el modelo hacemos las predicciones y calculamos el error cuadrático medio que en este caso le va bastante mejor que ALS Y con eso terminaríamos el práctico Cualquier duda la podemos ver en la Yubantía Gracias Gracias